Entonces, ¿qué educación más le he dado a mi apicultor? Le he dicho, bueno, vamos a monitorear todas las colmenas y eso es lo que hacemos. Cada apicultor está encargado de monitorear la colmena individual. Tienen que escribir su historial de cada colmena. Entonces, hemos dicho que vamos a hacer una lectura de los marcos de miel, pero toda la lectura tiene que ser marcos con más del 60% de postura. Entonces, ahí vamos a considerar un marco de cría que esté en ambos lados, no solamente un lado. Entonces, educamos a los apicultores para que apuntaran esto en las tapas de las colmenas y eso era después almacenado en los escáneres electrónicos que tenía cada equipo. Entonces, decíamos más del 60%. Entonces, a veces te preguntaba, pero ¿y esto cómo lo considero? Es menos del 60%. No lo consideres como desarrollo de cría. Déjalo. Es como si no hubiera cría. ¿Para qué? Para poder nosotros garantizar de que la lectura que estábamos haciendo era la adecuada y saber la cantidad de población que íbamos a terminar para el inicio del flujo de néctar de la manuca. Entonces, les dijimos, no, marcos así que tengan más del 60% son los que tú tienes que leer. ¿Marcos así? No. Entonces, esta educación les dimos a todos los apicultores. Entonces, empezamos a monitorear esto. Ellos empezaban a escribir su nombre ahí arriba. En este caso, ahí les puse mi nombre, Carlos Ceballos, y puse la cantidad de alimento, que es el sugar, es la cantidad de litros de jarabe que se le adiciona. Equipment viene a ser el equipo, si adicionabas un alza más o no. Y abajo había una información extra, que cuando se hace el balance de las colmenas, tú podías anotar si agregabas cría a esa colmena o no. O cuántos marcos de cría agregabas, se pone uno o dos, o la cantidad que tú pones. O, en caso que es una colmena súper poblada, que piensas retirar cría de ahí, anotabas lo que es salida de cría. Entonces, se anotaba también el estado de la reina, porque en el transcurso, en toda temporada, siempre hay fallas. Fallas, bueno, no se sabe si son fallas naturales. Bueno, las naturales pueden ser de que la reina no ha sido fecundada muy bien y ya su tiempo de postura ha terminado y se tiene que anotar. Entonces, anotan para poder hacer un reemplazo de reinas inmediatamente. Y se denota la cantidad de abejas que más o menos se puede poner ahí por marcos. Estos dos puntos ya prácticamente lo he retirado y hay un nuevo sistema que lo estamos haciendo, pero sí, seguimos considerando. Yo considero bastante la alimentación, la cantidad de cría que hay en las colmenas y el estado de la reina. Entonces, ¿qué hice? Pero antes de esto, para poder dar educación a la empresa, a los apicultores, hicimos un trabajo de investigación, más o menos hacer la lectura de colonias. Escogimos un lote de colmenas en la que hicimos la lectura, contamos la cantidad de cría de cada marco. Entonces, utilizamos un medidor, en este caso utilizamos un plástico transparente que tenía dividida en cuadrados de un decímetro cuadrado. Entonces, marcábamos, ya sabíamos cuántas celdas, si la cría era compacta, sabíamos cuántas celdas había en un decímetro cuadrado. Entonces, en un decímetro cuadrado, más o menos había entre 390, 400 celdas de abeja. Entonces, contando esto, le dimos un número de, bueno, pongámoslo de 400, porque varios que contábamos, contábamos eran 400. Entonces, contábamos por bloques. Entonces, al final de contar estos bloques, sumábamos y sacábamos la cantidad de cría que habíamos leído. Y esto lo hacíamos en ambas caras. Volteábamos el panal, sacudíamos la abeja, medíamos. Este era un trabajo de investigación para poder saber si el apicultor, cuando lee, hace su lectura en la colmena, lo está haciendo con exactitud o acercándose a la exactitud. Entonces, eso es lo que hacíamos. Como ven, aquí sacudíamos, hacíamos esta lectura y anotábamos en el escáner también. Entonces, a las finales, logramos tener esto. El año 2009 al 2010, hicimos esta lectura. Como ustedes pueden ver acá en el lado izquierdo, estos son el número de colmena. Todas las colmenas tienen un código de barra. Entonces, este código de barra es para cada colmena. El 398 viene a ser el número del apiario que estaba identificado, el 255 y el 814. Entonces, ¿qué hacíamos? Estos tres apiarios eran de tres equipos de trabajo en esa época. Esto estoy hablando del 2009 al 2010, cuando todavía estaba en la otra empresa. Tenía tres equipos de trabajo. En esa época, cada equipo estaba conformado de tres apicultores. Y manejaba más o menos entre 1.500 a 1.800 colmenas entre los tres. Y algunos eran más o menos entre 1.600. Entonces, cada apiario representa a un equipo de trabajo. Entonces, cada equipo de trabajo seleccionamos las colmenas que íbamos a leer. Así, al azar, al azar escogíamos. Entonces, y esa lectura se tenía que hacer constante en estas colmenas. Por cada equipo utilizamos cinco colmenas. Las que están marcadas en morado son colmenas que tenían doble cámara de cría. Entonces, ¿qué hicimos? Hive Tracker, bueno, ese es el sistema que utilizaba la anterior empresa. Y ahora se llama Apiary Managing System. Es casi el mismo, pero un poco mejorada o más tecnificada o con mayores opciones para hacer mucho trabajo con esto. Entonces, esta era la lectura que los apicultores hacían al leer. Decían, por ejemplo, esta colmena, el 3676, el apicultor anotaba en el techo y decía, son siete marcos de cría. El otro era seis, el otro cinco, cuatro y tres. Así, consecutivamente. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Esto donde decía el número de marcos revisados por nosotros, ¿ya? Entonces, era esta la cantidad que nosotros revisábamos manualmente. Entonces, casi la coincidencia era igual, ¿ya? Casi la coincidencia era igual. Solamente había unos casos en que era diferente, pero mirábamos. El marco número uno tenía un total de 51.8% de postura. El segundo marco, igual. El tercer marco 60, el cuarto marco 60, este porcentaje estaba relacionado a la cantidad de cría que habíamos leído del marco. Entonces, sacando todas las cantidades de celdas de cría que había en estas colmenas, conseguimos el total, que era de 30.422 celdas de cría en esa primera lectura. Y también hacíamos, por separado, lo que era, habían panales con celdas de zángano, en la que se tenía que también contabilizar. O sea, restábamos, mejor dicho, la cantidad de zánganos, presencia de cría de zánganos en la colmena. Entonces, esta lectura estaba excelente, ¿ya? Como la leyenda acá abajo, es más del 50% en ese año, pero lo cambié cuando llegué a trabajar por Convita, lo cambié. Ahora hacemos más del 60%. Ya no consideramos el 50%, ahora es 60%, pero ese año hicimos así. Entonces, todo lo que está en verde es más del 50%, todo lo que está en 40%, menos del 50% era color celeste, y menos del 40% era color amarillo. Entonces, había apicultores que te medían estos de color amarillo, menos de 40, te leían, te leían, ya, ese marco te consideraban, pues, como un marco de cría. Entonces, cuando mirábamos esto, leíamos, le decíamos al apicultor que por qué consideraba esto. Ah, no, no estaba concentrado, no, no me olvidaba, me olvidaba, pensé que también se hacía esto. Entonces, esto nos ayudaba para poder, este, para poder conversar con nuestros apicultores. Este año, el 2019 al 2010, que es la campaña, hicimos una lectura y dos lecturas. Esta es la segunda lectura. Comparando estas ambas, ustedes pueden ver que hay un color verde de mayor. Esto ya es un crecimiento. Estábamos hablando, esto en el mes de octubre, que hicimos esta lectura. Cada lectura que hacíamos era de un intervalo de 21 a 23 días de lectura. Hicimos solamente dos lecturas y tratábamos de monitorear si la lectura que el apicultor hacía era exacta. El apicultor no sabía que estábamos haciendo esta investigación. Todo este trabajo se hizo en silencio. Lo único que yo hacía, íbamos a chequear todos los registros de cada colmena y comparábamos. Entonces, ya como ven, el desarrollo de cría era más grande. Llegaba a 40.000, 37.000, 40.000 se incrementaba. Y era para el mes de octubre. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, hay que ver si los resultados del desarrollo poblacional son eficientes o no son eficientes. Entonces, lo que hicimos es correlacionar las lecturas que habíamos hecho. Como ustedes ven, esta es la lectura de cría. Esta es la lectura de cría de zánganos. Y esto es la, de este apiario, estas colmenas se movieron a un apiario de manuca. Y ahí viene a ser diferentes tipos de apiarios. Hay un apiario de 602 y el apiario 125. Son diferentes apiarios, pero las colmenas fueron repartidas así. Entonces, al final de la cosecha, este era el resultado, 122 kilos de miel extraídos. No estoy hablando al peso bruto de la salsa. De esto ya era extraído. Y después de la temporada de manuca, estas colmenas se movieron a los apiarios de invernación, donde se ha logrado, por ejemplo, esta colmena produjo dos kilos y medio de trevo, porque ya el trevo estaba a finales. Algunas produjeron buenas, como esta colmena 6387, que produjo 30 kilos de trevo, pero solamente produjo 47 kilos de manuca. Esto que nos dio a conocer, que esta colmena tuvo un desarrollo poblacional, lento, bajo, y es lo que les explicaba anteriormente en el cuadro. Esta colmena tuvo un buen inicio, buen trabajo del apicultor, pero esto tuvo un trabajo lento. Algo pasó, que solamente nos produjo 47 kilos de manuca, pero posteriormente nos dio 30 kilos de trevo. ¿Por qué? Porque el desarrollo poblacional se desarrolló durante el flujo de manuca, que llegó a crecer más que cuando se movió a trevo, logró acumular más kilos de trevo. Entonces, todo este trabajo se hizo minuciosamente, ya hace años, que ya no recuerdo, son 20 años o 10 años atrás que se hizo este trabajo. Entonces, las colmenas de doble cámara de cría tuvieron este desarrollo poblacional. De 37.861 celdas de cría para la segunda lectura, que nos produjo 29 kilos de miel. Otra colmena que es solamente, los amarillos son de una sola cámara de cría, los morados son de doble cámara de cría. Vean la diferencia. Entonces, llegamos a una conclusión que, para el inicio de la campaña o del flujo de néctar de manuca, nuestra prioridad va a ser que solamente llevemos colmenas con una cámara de cría ya poblada, pero con varias alzas de miel. Entonces, y eso es lo que era el resultado. Teníamos una sola cámara de cría y había alzas de miel. Esta tenía tres, seis, siete, ocho alzas de miel. Esta es de un apiario que tuvo, que se voló a las colmenas. Volamos con helicóptero, lo dejamos ahí. A inicios no volamos así. Creo que volamos con tres, cuatro, cinco, cinco alzas de miel. Todos en el mismo nivel, cinco alzas de miel. Pero logramos ir a hacer una revisión y era un año excelente. Pero ya no volamos con helicóptero, sino nos fuimos con una cuatrimoto por el bosque y llegamos hasta ahí para revisar. Ahora, cuando revisábamos, vimos de que las cinco alzas de miel estaban, pero completamente llenas. Y no era todavía, como vieron ustedes, la floración. Todavía no terminaba, seguía constante la floración de manuca. Pero lo que hicimos es regresar al siguiente día, traer algunas alzas para poder acumular más miel. Entonces, con las cuatro motos empezamos a llegar a las colmenas fuertes y adicionamos dos alzas más. Y llegaron así. Ahora, transportarlos de vuelta era el problema. Fue un año en el que había mucha miel y la única manera de sacarlo es retirar dos alzas de miel, poner en otra paleta y volarlos así y después se hizo la cosecha. Otro día les puedo mostrar eso, cómo se hizo la cosecha. El año siguiente, la siguiente campaña, ya trabajamos todo con colmenas de una sola cámara de cría. También igualito, hicimos el mismo trabajo. En este caso, hicimos tres lecturas. La primera lectura se hizo a mediados o a fines de septiembre, la segunda en octubre y la tercera se hizo a inicios de noviembre. Entonces, esta es la primera lectura. Como ustedes ya saben, empiezan así en septiembre, empieza a crecer. Posteriormente viene la segunda lectura, en la que ha crecido más algunos. Tuvieron menos desarrollo de cría, pero ¿por qué? Les voy a contar. Este apicultor, por eso lo marqué en rojo, o el equipo, no el apicultor, sino el equipo completo de tres apicultores. ¿Qué pasó? Se fueron a revisar su colmena. Entonces, ¿qué decidieron? Me dijeron, ah, ya la colmena está bien, sí, necesita espacio, pero ya vuelvo, vuelvo en dos. En dos semanas estamos volviendo, tres, para ponerle alza. No lo colocaron alza. Entonces, ¿qué ocasionó a estas colmenas? Es que no colocarle alzas era la saturación de polen y de miel en la cámara de cría, que restringió el desarrollo poblacional de la cría. Y lo mismo pasó con las otras. Algunas que tuvieron algunas, pero casi era igual, no desarrollaron bien. Por ende, su desarrollo poblacional o desarrollo de cría era muy bajo comparado con los otros equipos. Los otros equipos estaban, pero en buen camino. Entonces, a la tercera lectura, el desarrollo fue así. Ahora dirán, pero el tercero ha desarrollado ya iguales, los ha empatado, se han igualado. No. Bueno, pues se puede decir que hay este, un momentito. Se puede decir que están equiparados, pero viendo la cantidad de cría, es menor que del primer equipo o del otro equipo. El problema es de que esta cría iba a nacer, y ahí va a estar casi naciendo la mayoría, ya cuando el flujo de néctar pudo haber comenzado. Entonces, cualquier manejo que hagamos en contra del desarrollo poblacional va a afectar tu resultado. Entonces, el resultado fue este, la siguiente campaña. Vieron cuántos kilos, y ese año, ese año era un año no muy bueno. No muy bueno. Como le dicen acá, un año promedio. Average. Eso es lo que escuchas aquí de los apicultores. Cuando dicen, ¿qué tal la campaña? Average. Pero cuando están, un buen campaña, todos están, pero con la sonrisa alegre. Entonces, ¿qué pasó? Los resultados, ese año solamente cosechamos manuca. El trébol no floreó ese, o floreó, pero no produjo mucho néctar. Era frío, había temperaturas frígidas, y este es el resultado. 41 kilos, 44, no era un año como el anterior. Y el apicultor que retrasó su desarrollo poblacional, tuvo este resultado. 30, 13 kilos. Había una colmena, esta, que también fue restringida bastante, a las finales enjambró, y casi no produjo. 0.2. Era, el apicultor estaba un poco avergonzado cuando vio este resultado. Entonces, fue una lección, y eso es lo bueno. A veces uno aprende de los errores. Es bueno errar y aprender, pero no es bueno errar y no aprender. Porque muchas veces algunos continúan haciendo el mismo error. Y estos fueron los resultados. Fue un año en el que fue promedio. Cubrimos los costos de operación, hubo ganancia, y se hizo un buen trabajo. Fue un año en el que fue promedio. Fue un año en el que fue promedio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!